Me toca a mí. El domingo pasado el padre Manuel nos decía que hoy sería su último paseillo. Al igual que hace 50 años hicimos la entrada solemne junto a vosotros, hoy en vuestra despedida tampoco nadie quería faltar. Nuestros mayores recuerdan aquella entrada con nuestros primeros frailes, nuestros primeros párrofos, el padre José Calvo, Manuel Silva, y con nuestra Asociación de María Auxiliadora comenzó la historia de nuestra parroquia. Muchos acabábamos de nacer, pero fuimos creciendo e incorporándonos a los distintos grupos que dieron vida a esta comunidad. El grupo Escautana, que realizó la primera operación Quiro, la Acción Católica, el Camino Neopatecumenal, el Coracón de Jesús, la Comunidad Juvenil, el Grupo de Amigos de Don Bosco, siempre todos ellos acompañados por los frailes agustinos que en cada momento estaban aquí. Habéis celebrado nuestros bautismos, primeras comuniones, matrimonios. ¿Cómo no recordar hoy, Antonio, cariñosamente llamados por todos papi, al padre Alfredo, a Miguel Ángel, a Salvador, a nuestro querido Sisto Jesús Garayoa, hoy muy desde el cielo, seguro que en primera fila también presentes en esta despedida. ¿Cómo no recordar también la etapa de Juan Carlos, del padre Félix, de Santiago? Habéis sido tantos y tantos los que habéis pasado por aquí que nos es difícil nombraros a todos. Habéis entrado en nuestras vidas, en nuestras familias, dejando huellas difíciles de borrar. Contad siempre con nuestra oración allí donde estéis. Sabemos que vosotros también os tendréis presentes en las vuestras. Hoy ponemos fin a una etapa de esta parroquia para comenzar otra nueva. Y lo haremos como nos habéis enseñado, con el mismo ánimo, entusiasmo y cariño. Y como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Ya termino. Pero quiero hacerlo con algo que le gusta mucho hacer al padre-madre. Necesito voluntarios. Y hoy permitirme que los voluntarios seáis vosotros. Os invito a que os pongáis, por favor, durante el altar. ¿Estáis preparados mis chicos? ¿Estáis preparados mis chicos? ¿Ahí estáis? Sí. Manuel. Todavía no. Manuel, como párroco nuestro que todavía eres, y en representación de todos los agustinos que habéis pasado por aquí, recibe esta placa que conmemora nuestro 50 aniversario como parroquia. Será colocada en la entrada de la parroquia, donde también recordará vuestros 50 años de presencia aquí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos. Aplausos. ¿Mis chicas están preparadas? ¿Mis chicas están preparadas? ¿Verdad? Pues recibir también de parte de toda la comunidad estos libros de firmas y de fotos. Es parte de nuestra historia y de la vuestra. En ellos está el cariño y el agradecimiento de toda la comunidad. Os entregamos también este donativo que nos gustaría que fuera destinado a una de nuestras misiones de la orden. En toda la gran celebración no podían faltar los niños. Ellos también quieren manifestar su cariño, su agradecimiento y lo hacen como ellos saben, con estos globos que simbolizan a todos los niños y las sonrisas esparcidas aquí, en la parroquia. Y de verdad que ya termino. Pero antes, quiero dar gracias a Dios, en nombre de toda la comunidad, por vuestra caridad pastoral, agradeciendo a todos los que hoy nos habéis acompañado en esta despedida, a los que por diversos motivos no han podido venir, pero les hubiera gustado estar aquí. En nombre de esta comunidad, de vuestra perpetua y felicidad, gracias. No olvidéis que aquí en la limpa tenéis una casa y una gran familia.